Bueno, buenos días a todas, buenos días a todos. Nunca tuvimos tanta prensa, pero bienvenida a Emma, que nos trajo a toda la prensa del Uruguay. Por supuesto que saludo muy especialmente a ONU Mujeres, al Fondo de Igualdad de ONU Mujeres, que nos ha permitido trabajar desde hace dos años en esta iniciativa que movilizó a las mujeres de todo el país, no solo en la recolección de firmas, sino en las asambleas departamentales que hicimos en cada una de las capitales del país el año pasado, en dos oportunidades. Y este año, en un encuentro de vocerías, donde trabajamos los ejes de algunos temas que mujeres de todos los partidos quieren impulsar, cada una con su énfasis, de acuerdo a su inserción partidaria, pero con un acuerdo común. Es esto lo que hace posible esta iniciativa de hoy, que cuenta con la primera visita de la nueva embajadora de ONU Mujeres, que viene al Uruguay de su primera misión y espero que la entusiasme por el rol que ella tiene con las jóvenes y los jóvenes, con las niñas que son las mujeres del mañana y porque necesitamos que los liderazgos planteen cosas sustantivas. Ser actriz es importante, pero ser actriz y disponerse y luchar y estar y acompañar causas es mucho más importante. Y por lo tanto, que este sea el mensaje más allá de la superficialidad, más allá del querer estar en el mundo del espectáculo, que ese sea el mensaje que le quedan a las jóvenes y a las niñas del Uruguay. Y por lo tanto, en esta propuesta, donde vamos a presentar las firmas que recogieron las mujeres en todo el país, que hoy ya son 5.500 y que esperemos que mañana sean 6.000, 7.000 y 10.000. Porque en realidad, hasta que no logremos una sociedad paritaria en todos los planos, no dejaremos de luchar. Y cuando decimos paritaria, no estamos hablando solo del poder, estamos hablando también del cuidado. Queremos compartir los cuidados con los hombres. Queremos ser responsables en la vida privada y en la pública. Queremos ir a la par, porque de eso se trata. Y una democracia paritaria es la que nos merecemos como ciudadanas y ciudadanos. Porque hemos enfrentado dictaduras, porque hemos enfrentado dolores, pero estamos hoy en un país democrático, en un país libre, en un país hermoso, que queremos y que queremos ver mejor. Y por eso, acá, con la presencia de los presidentes y presidentas de todos los partidos con representación hoy parlamentaria, vamos a hacer entrega de estas firmas. Pero queremos, más que entregar las firmas, es estrechar los lazos y los diálogos para lograr que en la próxima legislatura exista una ley que garantice a las mujeres de todos los partidos ocupar esta casa, pero también los espacios de los legislativos, del poder ejecutivo, de los lugares de decisión. Entonces, para compartir el poder, para compartir el cuidado, para compartir la vida, ese es nuestro lema como feministas, como activistas, como actoras de la sociedad civil. Y les agradecemos, entonces, muy especialmente esta presencia de hoy que respalda esta iniciativa y a esta misión de ONU Mujeres y al Fondo de Igualdad le pedimos que sigan acompañando los procesos de organización de la sociedad civil y de las mujeres y del movimiento de mujeres en esta América Latina porque todavía tenemos muchas cosas que lograr, mucho camino por hacer. Y como las mujeres están listas para las listas, esperemos que en octubre haya muchas mujeres convirtiendo en la vida. Gracias.